Me acaban de robar el teléfono con todo, me acabo de caer a palo con un choro, me acabo de caer a palo con alguien, esto no puede continuar, salgan a votar ya, yo sé que esto no va a mejorar nada. El tipo me arrancó el teléfono y me dio de golpes en todas partes en la avenida San, son dos motorizados, claro, yo vengo grabando, reportando para ustedes, pues, que la diga, que la diga, no perdamos la fe, por favor, no perdamos la fe, no perdamos la fe, claro, nadie se metió a ayudarme porque la gente pensaba que era un amigo, porque el tipo se me abordó en sí, y yo, Fuerza, ejército, esperamos, tengan cuidado en los centros de votación, salgamos a votar, ahora, eso se recupera, lo vamos a recuperar, salgan a votar.